Dime, yo quiero comer pan en inglés Ya estoy pensando en vender la moto Pa' pagarme el coyote de a poco Porque la visa me la negaron por tener tan poco Dicen que me andan patinando el coco Por ir a buscar la metita de tonto Que cuando la encuentre ya va a estar preñada De algún gringo injusto Voy a nadar por ese río bravo para encontrarle Voy a correr por el desierto pa' que la migra no me haga ver Porque ella se fue pa' la yusa Sin dejar ninguna excusa Dicen que no se despidió de mí Porque iba yo a llorarle Sin mí se fue pa' la yusa No sé si a Ocla, Coma o a Yuta Por eso mañana emprenderé mi viaje Y aunque no tenga ni para el pasaje Me les doy pa' la yusa Oh, 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 oh Que andaban repitiendo lo que hablaban todos Y también quisiera mandarles saludos cordiales a todos mis compas Si me va bien prometo mandarle billetes pa' que se agusen la troca Y a los que hablan callarle la boca Diosito guárdame en el camino te lo pido, porfa Voy a nadar por ese río bravo para encontrarle Voy a correr por el desierto pa' que la migra no me haga ver Porque ella se fue pa' la yusa sin dejar ninguna excusa Dicen que no se despidió de mí porque iba yo a llorarle Si mi se fue pa' la yusa no sé si a Oklahoma o a Utah Por eso mañana emprenderé mi viaje y aunque no tenga ni para el pasaje Me les doy pa' la yusa Oh, 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 oh Gracias por ver el video.